Y es súper importante el realizar este tipo de congresos donde quede latente el liderazgo de la mujer en las cooperativas y donde quede latente ese papel que tenemos y que muchas veces no es reconocido y que muchas veces ha sido totalmente masculinizado. Bueno, precisamente para poder potenciar el liderazgo y el papel de la mujer en el mundo de las cooperativas, como debe ser y como ha sido siempre, pero que siempre ha estado bastante opaco, bastante tapado, es para el área de igualdad un placer el poder colaborar en esto y además que lo vemos interesante. Ya hacía tiempo que veníamos diciendo que había que hacer algo en el mundo de las cooperativas porque eran muchas las mujeres que estaban ahí y que no se visualizaba ese papel y ese liderazgo. Así que es de daros la enhorabuena por la realización de este congreso que desde la Diputación de Málaga, desde el área de igualdad, aquí estamos para poder colaborar en esto y en todo lo que, bueno, pues lógicamente vayáis necesitando, vayáis detectando y daros la enhorabuena. Y bueno, y por supuesto a todos los que nos vais a estar escuchando que os animéis a participar en el congreso y que, pues la verdad es que es la primera vez que se va a realizar y que ya estamos hablando de próximas ediciones y próximos eventos. Y eso es lo importante, ¿no?